Piloto de categoría promocional, ESA, que brilló en la cascada el fin de semana anterior en San Carlos de Bariloche, la rompió. De punta a punta. Luego vamos a tener el programa el viernes a la noche, pero llegaba tarde con el micro. Ariel Keller, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos, Fabián. Muy bien, gracias. Bueno, dejame felicitarte, realmente diste un espectáculo en San Carlos de Bariloche, pero me parece que se repitió un bolsón y no llegamos, me estoy mordiendo. ¿Qué pasó? No, la verdad me sentí muy incómodo con el circuito, la moto se portó de 10 y el terreno me favoreció un poco porque, no sé, me sentí cómodo. Bueno, ganaste en una de las competencias más duras del APE, hay que mencionarlo, el APE es el campeonato más importante de la República Argentina. Venís de ganar el domingo en el Cordillerano, un campeonato regional, y ganás ahora en el APE. No, sí, la verdad estoy re contento porque siempre me apoya la familia, siempre van a todos lados, no importa donde sea. Y bueno, en esta carrera me favoreció mucho tener los chicos de Bariloche que me ayudaron en una parte, me ayudaron a pasar rápido, en el vado me sacaron la moto. Y después, nada, mencionar el apoyo de la familia, más que nada de mis viejos que siempre me apoyan. Pero hay que estar arriba de la moto, porque en el momento que la moto pone primero y sale, no hay nadie en la moto. Estás vos solito y la moto no es una Kawasaki, ¿no? Sí, la verdad, un caño, la cagua, me sorprendió. ¡Se olvida de los tíos! ¿Qué pasa con los tíos, eh? No, la verdad que no puedo mencionar a uno por uno porque son bandas y siempre son todos los que están. Y no, no tengo palabras porque siempre están apoyando. Bueno, te lo mereces, realmente. Te conocemos, lo decíamos hace tiempo, desde chiquitito, desde que probaste, largaste con un XR100, allí en el circuito del hoyo, y ahí empezaste a no parar. Pero esto también tiene sacrificio, porque vos estás estudiando en Esquel, te encontrás con la familia los fines de semana y cuando tienen un huequito van a practicar. Sí, la verdad que sí, pues es medio complicado mantener un estado físico, porque hay veces que se complica con la escuela y no podemos venir los fines de semana. Y es todo un quilombo, es todo un trámite. Bueno, el AP es para despuntar el vicio, sería lindo poder seguirlo quizás el año que viene. Sí, la idea sería empezar cuando ya tener un buen nivel, pero falta, falta. Bueno, le estás metiendo presión a tu viejo y a tu hermano que largan ahora, ¿no? Sí, no, pero ellos se la van a arreglar ahora porque andan muy bien. Gracias, Adriele. Bueno, muchas gracias a vos, Fén. Vamos a ver cómo se la van a arreglar porque se están arreglando. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, Fabián, ¿vos? ¿Cómo lo ves? Un futuro impresionante, ¿no? Terrible, terrible futuro y uno contento porque veníamos acá a entrenar y él andaba en las motos nuestras intentando andar al principio y ahora nos mata, ahora nos mata. ¿Puedo meterle presión al tío? Sí, acá dale, ellos son los que corren. Está mal que lo haga, pero bueno, Mauricio Keller, buenos días, casi buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo viste? Preparándonos, bueno, acá estamos por largar a una categoría nueva. Así que bien, contento ya, la verdad que muy satisfecho con el trabajo de mi sobrino, realmente te llena, te llena emocionamiento, mucho el alma saber que andan también los chicos después de uno también andar tanto tiempo en moto y que ellos sigan el paso de uno, creo que es... ¿Puede seguir o hay que verlo, ver cómo avanzan ahora? No, creo que uno va perdiendo físico y la velocidad de los chicos viene impresionante, Arielito creo que es para destacar el año que viene y va a ser alguien destacado en esto porque realmente, no sé, yo siempre estuve como referencia, además gente y ahora estamos entrenando juntos y realmente Ariel es para felicitarlo, no es porque sea mi sobrino ni nada, sino tiene unas condiciones impresionantes. Bueno, ¿cómo te preparas para estar aquí en el Lago Escondido? Eh, nada, bien, creo que estoy con la categoría de David, así que vamos a largar junto con David, vamos a una carrera linda, yo largo último, así que está bueno, vamos a encontrar de nuevo, viste la edad, te vas sumando y bueno, tener la posibilidad ahora de largar con mi hermano que es mayor, así que, nada, contento. Tenía que marcar que David es mayor. Sí, es verdad, es mayor que yo, pero bueno, nada, la idea es estar contento en la categoría de ellos y bueno, nada, vamos a ver cómo nos va, probando una moto nueva, desenganiándome también, un 250, así que gracias a Gastón que me lo está prestando, que hoy en día es difícil eso también, así que agradecido a ellos y a todos que te hacen el apoyo, volvemos a decir acá, si no hay familia y esto y amigos y eso a veces no se puede hacer. También nos marcábamos en el diario hace un par de semanas atrás, la familia va junta a todos lados y eso es un 50%. Y sí, es un 50% y sí, la verdad que la familia unida es todo, si no creo que no existiría nada, no se podría hacer solo. Bueno, suerte. Bueno, gracias. Bueno, y David, el padre de la bestia y el hermano de la bestia, corredor, sí, es una bestia andando en moto, ¿cómo? La verdad que sí salió, al padre no, al padre no salió. Ustedes no lo habrán hecho con la patrona de Río de la moto, ¿no? No, para nada. Mirá, escuchame, la verdad que yo no tengo más que hablar de halago para mis hijos, porque nosotros, la verdad que es duro poder dar un... Tengo que hacer un sacrificio muy grande para poder darle un gusto a nuestros hijos, para que ellos puedan disfrutar esto y nosotros lo disfrutamos con ellos, no es que es así que recontento y ves resultados así que no te lo esperás y de repente vos ves que Ariel va, va, va y así que nada. Ariel va, va, porque aprovecha que David ya está en otra categoría también, David Chico, ¿no? Y David te va a mover, también viene con unas malas rachas, arrancaron mal el año, David arrancó mal, Ariel también, arrancó bien, se le cortó. Y entonces, bueno, cortando un poco la racha, la verdad que feliz porque ellos se los merecían, porque yo sé el sacrificio que hacen para poder venir, entrenar cada muerte de obispo, cada vez que pueden. Así que nada, yo no tengo más que satisfacción con ellos, en todo sentido. Vienen la escuela, vienen las motos, vienen como persona, no tengo más que satisfacción. Bueno, lo que su mamá de cuna se ve más tarde. Ahora vamos a lo importante. No tenés el monstruo que larga atrás tuyo, ¿cómo va a ser la carrera? Va a ser complicada para él porque yo no lo voy a dejar pasar. Ah, pa. Bien. O sea, primero me va a tener que alcanzar y después tratar de pasarme. ¿Va a aplicar la jerarquía de gran hermano? No, 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 sí, yo sé que él anda muy rápido, así que bueno, ni bien me alcance la idea de tratar, tratar de hacer lo posible para seguirlo, porque yo sé las condiciones que él tiene de manejo y todo eso, y que yo insisto en que él tiene que ser un referente para mi hijo porque yo ya no lo puedo seguir. Bueno, chicos, gracias, suerte. Gracias a vos. Vamos a ver si lo molesta.